¡Suscríbete al canal! Hola, Melek. ¿Qué tal estás? Espero que estés genial. Todos te echamos de menos y mucho. Eres una niña fenomenal. Te esfuerzas en todo. Haces de reír, amable y simpática. Contigo supe lo que es tener una amistad. Contigo encontré la felicidad. Contigo aprendí cómo a una amiga con respeto y educada se puede amar. Tú eres una de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Te adoro y no quiero perderte. De Miriam. Para Melek. Hola, Melek. ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Toda la clase te echamos mucho de menos. Espero que te estés divirtiendo allí. La clase ya no es nada sin ti. Te queremos mucho. Espero que te recuperes. Querida Melek. Te extrañamos mucho desde que no estás en clase con nosotros. Echamos de menos verte todos los días, escuchar tus palabras y todo lo que nos reímos contigo cada segundo que pasamos a tu lado. Esperamos verte pronto con la felicidad que desprendes cada día. Con nuestro apoyo en condicionar cariño saldrás adelante y volverás a ser la de siempre. Estamos seguros. Tus compañeros te necesitamos y estamos seguros que estas lindas frases levantarán tu ánimo para volver con nosotros con mucha más fuerza que nunca. Te queremos. Muchos besos. Tienes una hermosa familia y a tus amigos que te apoyaremos en todo momento y lugar. Estarás presente en todas mis oraciones y estaré a tu lado hasta el momento de tu recuperación. Dios no pone pruebas difíciles en el camino, pero con fe podemos superar cualquier obstáculo. Tienes que recordar que no te puedes deprimir en un momento como este. Recuerda que tu familia y amigos estamos contigo. Te queremos. Melek, esta carta es de parte de Sara Tajiri que no ha podido venir porque se ha lesionado el tornillo. Hola Melek, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Deseo que con todo mi corazón que estés mejor y te recuperes pronto. Todos estamos muy ansiosos de volver a verte. Amiga, eres una de las mejores, siempre con una sonrisa. Te queremos un montón y te mandamos mucha fuerza, ánimos, cariño y amor. Eres una luchadora que nunca se rinde. Siga así. Muchos besos y ánimos, amiga. Te deseo lo mejor. Soy tu amiga Sara Tajiri. Eres una de las personas que me hace feliz y hemos reído juntas durante seis años, llorado, etc. Hemos estado una para la otra. Espero que te recuperes pronto para volver a reírnos y pasar buenos momentos. Yo siempre estaré contigo para lo bueno y lo malo. Dentro de poco nos veremos. Ánimo, Melek, te puedes. Besos de Nijat para Melek. Hola, Melek. Espero que estés bien. Y vuelves al colegio para que pasemos los buenos tiempos también para jugar al pilla-pilla, reírnos un poco. Recuerda que tienes muchos amigos que te esperan para jugar y reírnos. Mucha fuerza y ánimos. Que tú puedes, Melek. Hola, Melek. Espero que estés bien de corazón. Bueno, esta carta la escribí para desearte buena salud. Fuiste una amiga muy buena y no solo la fuiste, sino también la serás. En estos momentos estás en situaciones difíciles. Y la verdad, espero de todo corazón que te mejores y vuelvas con nosotras. La verdad, eres una persona fuerte y yo sé que tú podrás mejorar. Dios está contigo y todo el mundo. Cuídate, Melek. Te quiero mucho. Hola, Melek. ¿Qué tal estás? Espero que te encuentres bien y te recuperes pronto. Te echamos mucho de menos y también tu ausencia en clase. Espero que vuelvas muy pronto con nosotros porque te queremos mucho. Con cariño, María. Hola, Melek. Querida amiga, sé que estás pasando momentos difíciles, pero no te olvides que tus amigos estamos aquí para lo que necesites. Espero te recuperes pronto. Melek, te echamos de menos. Acuérdate que nunca estás sola. Amiga, Dios siempre estará contigo al igual que tu familia y tus amigos. Me he enterado que te encuentras delicada de salud y seguramente estás triste. Lo único que te puedo decir es que te encumiendes a Dios porque Él es el único que te curará. Ten fe. No te preocupes. La enfermedad que tienes es una pequeña prueba de Dios. Vas a ver que pronto estarás como nueva. Ánimo. Melek, te queremos y te mandamos muchas gracias. Adiós.